A la Madrid, a la Madrid De las glorias deportivas Que canjean por España No hay Madrid con banderas Y que granja que no es España Lucas y con generosos Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Veteranos y noveles Miran siempre laureles Con respeto y emoción A la Madrid, a la Madrid No vive en Iguacνεú No hay aircraft No vive en Iguacén A la Madrid A la Madrid No vive en Iguacalie Mam Cuando pierdes a la mano Y vias y rencores Como fue el fiel hermano Los amigos por la calle Caminando allá a Martín Las cositas madrileñas Las cositas madrileñas Más alegres que me sueñan Y los huevos de Madrid A la Madrid, a la Madrid No vivir en Guadalí, no va a llenar A la Madrid, a la Madrid A tu par de buenas lindas Entendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid No vivir en Guadalí, no va a llenar No vivir en Guadalí, no va a llenar No vivir en Guadalí, no va a llenar A la Madrid, a la Madrid No vivir en Guadalí, no va a llenar No vivir en Guadalí, no va a llenar